Deportes Chivas consiguió el doblete al derrotar en su estadio dos goles por uno a los Tigres, dejando el marcador 4 goles a 3 en la final del clausura 2017. Alan Pulido con un buen remate de volea venció a Nahuel Guzmán para que iniciara la fiesta del rebaño. Posteriormente, el gallito Vázquez anotó el segundo que prácticamente sellaba el triunfo rojiblanco. Tigres se fue con todo al frente y solo consiguió el tanto de Ismael Sosa. La jugada polémica fue el penal que Santander no marcó en la recta final. Sin embargo, Chivas solo se encargó de festejar el título número 12 con su afición en la Minerva, cerrando un ciclo soñado al frente del técnico Matías Almeida. El estadio Vicente Calderón cerró sus puertas al fútbol con un partido de leyendas y que fue a beneficio de una noble causa. Se enfrentaron emblemáticos colchoneros contra leyendas mundialistas, con victoria para estas últimas por marcador de 5-4. El partido reunió a grandes figuras del balompié como Ronaldinho, Clarence Seedorf, Mendieta, Claudio Caniglia, René Higuita, entre muchos más. Por México, Cuauhtémoc Blanco se hizo presente en el marcador y formó parte de los jugadores internacionales que despidieron el mítico estadio Vicente Calderón. El Día Mundial de la Tierra fue el tema de la primera atlética de 5 y 10 kilómetros corriendo por la tierra, que organizó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en materia agraria AC y que arrancó a media cuadra de la estatua de Emiliano Zapata en el boulevard Eduardo Vasconcelos. Salieron primero los corredores de 10 kilómetros y luego los de 5 que avanzaron hacia el norte. En el retorno ya se definían las posiciones. El primero en cruzar la meta en 5 kilómetros fue Orlando Espejel. Segundo, Asunción Pérez. En femenil, la primera en 5 fue la juvenil Claudia Vásquez y le siguió la corredora de alta montaña Loreley Dionisio Castillo. En 10 kilómetros fue el keniano Joseph Bautiza, el primero en arribar. Segundo, Javier Julián López Pérez y tercero, Jaime Ponce. En femenil 10 kilómetros ganó Luisa Peña y segunda, Sonia Hernández Godínez. El piloto oaxaqueño Emilio Velázquez Rivera se mantiene de líder absoluto en el campeonato nacional de rallies. Repitió la victoria en la segunda fecha en Tehuacán, con temperaturas extremas y se prepara para la tercera fecha en Taxco Guerrero. El rally de Tehuacán bastante exigente, mucho calor. Fue en la parte de la biosfera, de la reserva de la biosfera. La verdad es que el calor estaba bastante fuerte. Afuera aproximadamente 40 grados, adentro de los coches como a 50. Pero bien, contento, salimos con muy buen resultado, ganamos. Y esto nos pone al frente del campeonato muy fuerte, ya que creo que llevamos 20 puntos de ventaja con el segundo lugar. Y este, pues bueno, se va a seguir sumando. Deportes.